Ahí está, vamos Vamos Ahí está Ahí la rueda No se apure, y el otro Ahí está, allá Eso, vamos allá, vamos Miren ustedes Y traten de corroborar al compañero a ver quién cae Avísenme, porque por ahí no los veo Ahora vos No te apure, no te apure Están ellos primero, allá en la punta, vamos No te apure, no te apure vos Ahí No te apure, ven ahora, ¿viste? Ahí está Aguanta ahí, eso, vamos Ahí me gustó, vamos Ahora vos, no te apure Esperá que terminen ellos Esperá que terminen ellos Vamos ahí Igual están esperando todos juntos Esperá que terminen ellos Ahí está Listo, es muy difícil Ahí está, sigo, sigo, vamos Casi se cae Casi se cae ¿Ves quién se cae yo por allá? El que se cae pierde Samuel, Samuel Bien Vamos, vamos, vamos Aguanta, dale Perfecto, vamos Allá la punta Acá Miren al compañero cuando termina Oh, cayó allá el abrigo Bien, sigue allá Allá cayó, cayó el arbusto Vamos acá Rocco Acá Ahí amigo Acá Rocco Quedan pocas parejas Ahí Arriba, arriba, arriba Toco la rodilla y pierdo ¿Qué pasó? No se doblen todos Pego, pego Vamos Rocco Presten atención acá Vamos a ver Allá Rocco No se apuren Presten atención Si no Ahí cayó Rocco Vamos, sigo acá Sigo acá Allá Quedan tres parejas Quedan tres Vamos Ahí Vamos A ver quién habla Ahí está, vamos Presten atención las tres parejas ¿Qué pasa ahí? Ahí cayó el abrigo Quedan dos Quedan dos Ahí, ahí Ahí está Vamos Vamos, amigo Eso, vamos Presten atención ustedes Sí Toco esa rueda Ahí ganó Bien los compas Aplausos chicos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien